Soy Ezequiel Méndez, director general del Colegio Santo Tomás de Aquino. El colegio tiene dos sedes, la de Congreso, donde estamos ahora, y la de Colegiales. La sede de Congreso es la sede madre, que fue fundada hace 42 años por Monsignor de Lisi, cuando era rector de la universidad. Y a partir del 2017 tenemos la sede en Colegiales, donde funcionó la Facultad de Ciencias Agrarias, con la alegría también de incorporar el nivel primario, por lo cual ya vamos por el cuarto grado del nivel primario. Entonces mi responsabilidad está dada por tener una visión macro, UCA, de ambas sedes y ambos niveles. Nuestra idea es que los alumnos se formen sólidamente desde lo académico, como es un colegio preuniversitario, pero que esa formación sea integral. Y cuando decimos formación integral nos referimos a esa necesidad que tenemos hoy de formar alumnos en su mente, que sean buenos profesionales, pero también en su espíritu, que sean personas virtuosas, que puedan hacer el bien, que todo lo que hagan se refleje su paso por el colegio. Y ahí una parte fundamental e importante de esto es el tema de que vuelvan a la lectura, que vuelvan a los libros. ¿Y cómo queremos lograr esto? A través de que puedan ir libremente a la biblioteca, más allá de lo que puedan hacer cuando un profesor lo indique, y que puedan tomar el gusto por la lectura. Este año, así como todos los años tenemos un lema institucional que es el que nos va a regir. Nuestro lema basado en un consejo que Santo Tomás le da a un estudiante dominico. Es un consejo pensamiento atribuido a Santo Tomás, donde él le dice que tiene que entender todo lo que, o comprender todo lo que ha leído. Entonces, adaptándolo a nuestro colegio, el lema de este año es comprende lo que lees y estudias para servicio del prójimo y gloria de Dios. Entonces, esto nos parece importante en un momento donde sabemos que a nuestros alumnos les cuesta tanto comprender lo que han leído, lo que han estudiado, profundizar en una posibilidad de que tengan un análisis de lo que están leyendo, que sean guiados por un profesor, pero que disfruten de lo que están haciendo. Es así que, entonces, en septiembre, el colegio tiene su fiesta, la fiesta de su patrono. Nuestro colegio lleva ese nombre no por azar, sino por una definición bien concreta de la universidad, que quiso poner el nombre de este gran santo, que como todos los santos son actuales, para que rija los destinos de este nivel secundario. Hemos definido poner el 13 de septiembre como Día de Santo Tomás, ya que su fiesta es en enero, para lograr aunar en un mes donde hay mucha actividad, por el Día del Estudiante, el Día del Profesor, el Día del Maestro, el Día de la Secretaria, el Día del Rector. El 13 de septiembre de 1980, el Papa Juan Pablo II nombra a Santo Tomás Doctor Humanitatis, es decir, aquel que es eximio por su saber, pero que está al servicio de la humanidad. Y en estas épocas es necesario volver a hablar de la dignidad de la persona, de todo lo que significa el respeto por el otro y por el prójimo, como decimos. Y también que todo eso tenga un sentido sobrenatural, que sea para dar a conocer y dar mayor gloria al nombre de Dios. Para eso somos un colegio católico y para eso nuestros alumnos pasan por estas aulas. Entonces el 13 de septiembre, que este año es viernes, esa semana es dedicada a la vida y la obra de Santo Tomás. En esa dedicación nuestros alumnos, guiados por sus profesores, elaboran material en arte referido a la época de Santo Tomás, en historia, estudian el contexto histórico, filosófico, y logran adentrarse en una época y conocer las ideas que Santo Tomás impulsó hace 800 años, pero que están vigentes hoy. En esa semana, insisto, los alumnos van a leer y contar a sus compañeros y a sus profesores, e incluso a las familias, porque esa semana están abiertas las actividades para que vengan las familias a visitarnos, quien fue Santo Tomás. Y ahí leen, por ejemplo, este año estamos leyendo los alumnos de quinto año. Recuerden que nosotros tenemos dos quintos años en congreso y tres quintos años en colegiales. Entonces estos cinco grupos de quintos años están leyendo un libro clásico de un autor alemán que se llama Louis de Wall, que se llama La luz apacible, que da idea de la vida de Santo Tomás, es una historia novelada, a través de la novela y de un diálogo ágil entre personajes que, si bien algunos son imaginarios, logran, por datos fidedignos, históricos, adentrarse en la vida y obra de Santo Tomás. De esa manera, es un personaje cercano que, además de ser doctor de la Iglesia, puede guiar la vida hoy, porque para eso necesitamos gente sabia y santa, para que nos diga hoy cuál es el camino correcto a tomar. A través de esas lecturas, se logra entonces que el alumno se interiorice de la vida de esta persona y puede decir, qué bueno esto es que escribió, que no es solamente histórico, o no es solamente que voy a lograr tener más conocimiento filosófico o histórico para ser un erudito, sino qué cosas de la vida de Santo Tomás me sirven hoy. Y podemos decir, bueno, pero ¿hay cosas de la vida de Santo Tomás que me sirven hoy? Sí, por ejemplo, el estudiar seriamente, el saber expresarse, el ver de ir a una fuente y buscar siempre la verdad. Bueno, estas cosas son las que no pasan de moda y las que queremos que nuestros alumnos tengan incorporados como un buen hábito para que cuando lleguen a la universidad sepan discernir lo bueno de lo malo, lo erróneo de lo verdadero. Ese es un poco el objetivo de lo que nos proponemos con la lectura de buenos libros y que además se genere un hábito que les permita después por sí solos ir a buscar, no sé, viendo el pie de página o enganchándose con un autor, ir a buscar otro libro que puede continuar con esta historia o haberlo enganchado con, no sé, con la época de las cuestiones políticas de la época de Santo Tomás o quiénes eran los personajes que lo rodeaban, quién era este rey de Francia tan sabio, qué pasaba con Inglaterra. Entonces eso se logra tratando de que el alumno lo naturalice y quiera investigar un poco más a través de la buena lectura. Pero bueno, eso es un poco lo que quería contarles. Como les mencioné, el colegio de la sede de Congreso tiene una biblioteca estable y organizada que sufrió varias mudanzas desde la pandemia por necesidad de espacio y demás, pero que ahora está estabilizada, incluso con un proyecto también en marcha que es ponerle un nombre, eso va a ser en junio. La biblioteca de nuestro colegio va a llamarse el doctor Ángel Batisteza, que fue un gran académico organizador de nuestra carrera de letras en la universidad y para eso a través de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras logramos una fotografía original, hacer un cuadro y hacer una bendición y reinauguración de la biblioteca. Con el objeto también de ir pensando en reformular y darle un impulso a la creación de la biblioteca de colegiales, ya tenemos el espacio físico, los muebles, libros que han donado muchas familias e incluso la biblioteca central nos ha enviado ejemplares que por ahí son más infantos juveniles y que vienen mejor para nuestra biblioteca y por supuesto tenemos en el presupuesto todos los años compra de libros que los profesores van demandando para sus materias y otros que nos interesa tener a nosotros. Por un lado entonces tenemos el espacio físico y tenemos los muebles y vamos completando con textos físicos y en la planta baja de colegiales a partir de este año también hemos empezado a conformar un lugar de lectura para el nivel primario donde también a través de muchas donaciones eso está bueno resaltarlo de muchos padres y familiares que acercan libros que tienen en sus casas y algunas compras también hemos realizado y hemos conformado un espacio muy distendido y cómodo para que los chicos naturalmente y sobre todo sabiendo que los más chiquitos como se entusiasman mucho por los libros con lindas figuras con lindos dibujos con colores van asiduamente a veces en horas de clases guiados por la maestra pero también naturalmente y tenemos juegos de mesa unas alfombras y los chicos van leyendo como algo natural algo que les atrae el libro no algo como que está ahí estático y solo van a ir cuando tengan que hacer algún trabajo para que le haya pedido la maestra así que la idea redondeando es impulsar como tenemos esta biblioteca en congreso una biblioteca importante para el colegio lo que no quita que haya otra pequeña biblioteca para el nivel primario pero la idea es que los alumnos puedan reunirse en la biblioteca hacer jornadas de estudio que puedan palpar esa felicidad que uno siente al tocar un libro tener el aroma de las tapas de las hojas y poder revitalizar todo esto creo que es uno de los objetivos mayores del colegio así que si Dios quiere en los próximos tiempos ya tendremos conformada también la biblioteca de colegiales para nosotros es muy importante la relación que tenemos bibliotecas del colegio con la biblioteca central a través del Sibuca del sistema de las bibliotecas de la UCA porque primero nos garantiza la seriedad en todos los procesos en estar ayornados a lo último que hay en las bibliotecas y de tener también este no sé el otro día en una reunión por ejemplo con padres de primaria veíamos de esta posibilidad que tienen todos los miembros de la comunidad de la universidad de acceder a través de la página web de la biblioteca al catálogo completo eso es valiosísimo que nosotros como colegio pero universitario tengamos la posibilidad no solamente de que nuestros alumnos puedan gozar de cientos de libros tanto yendo a la biblioteca como digitales y que también abiertos a la comunidad si un padre o una madre quiere ver una revista científica o acceder a algo sabe que lo puede hacer a través de nuestra página de la biblioteca y creo que eso es esencial de remarcar que es un privilegio para el colegio poder decir somos parte de esta comunidad de bibliotecas y que vos como miembro de la comunidad podés acceder a un mundo impensado como es el catálogo de la universidad así que vamos a seguir haciendo hincapié en que nuestros alumnos puedan conocer todo lo que brinda la biblioteca central y a través de esa conexión poder hacer las visitas que tenemos programadas a la biblioteca pero también poder contribuir a difundir todo lo que la biblioteca brinda y que tenemos que saber cómo comunicarlo esta creo que es una de las partes fundamentales de ser miembros de la comunidad de la universidad y como colegio queremos resaltar esta forma que tenemos de poder brindar a nuestra comunidad este mundo que se abre a través de la biblioteca y hacia ese hacia ese mundo vamos vamos a a vamos 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 a vamos 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 a vamos a